me tardé un tiempo pero muchísimas gracias por estar aquí bienvenidos a cocinando con sabor y el día de hoy te voy a estar preparando una tabla de carnes frías y de quesos que espero que sea de tu agrado y que todo salga bien te voy a estar mostrando los ingredientes que voy a estar utilizando para esta tabla de carnes frías y de quesos por supuesto que tú puedes usar las carnes frías de tu preferencia la fruta de tu preferencia etcétera pero es algo que está muy en tendencia y yo pienso que es algo perfecto para el día de las madres te muestro mira ahí están más o menos hace unas puedes ponerle pistachos la fruta etcétera y ahorita te lo voy a estar preparando en vivo y también eso quiero aclarar también que es un vídeo en vivo porque muchas personas me dicen en veces que está muy largo el vídeo pero es que no es un vídeo editado ahí me miras excelente muy bien vamos a comprar y eso voy a estar volteando rápidamente la cámara para que alcances a mirar qué es lo que voy a estar preparando muchísimas gracias por estar aquí estoy bien emocionada espero que dure mucho este en vivo porque tiene muchas ganas de regresar en vivo bienvenidos aquí vamos a estar preparando está la tablita muy bien quiero enfocarme en la tabla este para que de esa manera te des cuenta lo que estoy preparando deja muevo la la luz me acabo de mover me estoy mudando entonces si va a haber cosas que me vayan a estar jugando probablemente a ver déjenme conecto chicos porque no me había conectado acá en mi en el ipad déjenme conecto ok estoy bien emocionada me da mucho gusto a las personas que se están conectando bienvenidos ok entonces yo les estaba diciendo que para este tabla de quesos y carnes frías está muy de tendencia por supuesto tú puedes usar la fruta de tu preferencia lo más accesible lo más caro lo que sea no importa entonces voy a estar empezando y para eso vamos a estar empezando nomás les quise poner esta fruta porque se ve tan bonita ya está muy fresquecita muy bien lavada ok entonces miren voy a estar usando este board este tabla para cortar yo esta la compré porque como les digo me estoy mudando y las mías están en la bodega entonces pero esta está perfecta a mí me gustan de este tamaño de un tamaño rectangular también por supuesto que si tienes una tabla en círculo un poco más pequeña un poco diferente por supuesto que también te sirve simplemente que uno tiene estar un poco más creativo mira en este vaso vamos a estar poniendo para empezar nuestro salami voy a estar tratando de hacerle un diseño al salami a ver si no sale ok porque les digo el chiste es ponerse aquí creativos entonces vamos a estar poniendo el salami aquí y vamos a estar tratando de formar como una rosa de esta manera por supuesto que nada más lo puedes poner así el salami pero yo te recomiendo que hagas este diseño bueno porque el chiste es también pues que se mire bonito que se mire apetecible verdad ok ahí está entonces únicamente en cual vaso o copa que tú tengas vamos a estar poniendo varias capas del salami no te preocupes se va a estar deteniendo porque como tiene un poco de grasita el salami entonces no creas que se va cayendo ok entonces esta es una manera de hacer y créeme que estoy segura que te va a encantar nada más que este vaso está como que muy abierto y era el único vaso que yo ahorita tenía porque las copas los voy a estar usando voy a estar haciendo unas mimosas para estar acompañando nuestro los por de de queso y de carnes frías ok ahí va ahí va más o menos de preferencia que esté esto un poco más cerradito pero no importa va a quedar bonito no te preocupes ahí está déjenme ver déjenme leer oh hi hi guarita aquí hace mucho que no sé mis en vivos pero mira me animé y vamos a ver de qué manera nos sale la el rosette porque ese vaso está muy ancho entonces bueno no importa con que tenga un diseño bonito verdad ahí está lo voy a tratar de apretar un poquito y nada más le vamos a estar sacando ahí está el vaso si estuviera esto más chiquito hubiera quedado esto más chiquito pero no importa porque de todas maneras yo pienso que se mira bonito ok aquí lo voy a poner en el centro por lo pronto entonces cuando hagas tu tabla de quesos y de carnes frías cerciórate que que agarres diferentes quesos puede ser un queso de esos que son muy fuerte sabor como este por ejemplo puede ser un queso este me encanta que le puedes poner algún tipo de mermelada este tiene la mermelada de cranberry con ay la uña la más bonita con canela está delicioso y por supuesto también vamos a estar usando el brie que no puede afectar ok entonces gracias por estar aquí migurita voy a estar abriendo primeramente este quesito que está bien delicioso lo vamos a estar abriendo aquí ahí está se tiene que ver se tiene que ver aquí tengo ya mi mi cuchillito ok ahí está como te digo tú nada más escoge las cosas que a ti te gusten los ingredientes pero por supuesto tienen que hacer más o menos tres quesos entonces el brie aquí lo vamos a poner por un lado ahí está vamos a poner aquí la basura de este lado le voy a estar haciendo a este a este quesito un corte para que la gente cuando lo mire pues pueda agarrar de este nada más así listo y está tan tan y tan delicioso está ahora voy a estar poniendo por el otro lado este queso que es el queso de cabra que te digo que tiene cranberry y canela está delicioso delicioso voy a estar agarrando mis mis tijeras y va a ser y va a ser que bonito va a quedar y por supuesto el chiste es que te pongas creativo para que se mire muy bonito me imagino que este video en serio que va a ser largo pero espero que te quedes hasta el último para que mires como queda mira este es el de cabra y tiene la cranberry y lo voy a estar poniendo por este lado ahí está aquí me puse mi toallita porque yo sabía que la iba a estar usando bastante ok entonces tenemos este queso el brie y por otro lado voy a estar poniendo cheddar cheese el queso cheddar ok este ya viene en cuadritos entonces está súper práctico ahí está ahí está ahorita subo un poquito la cámara chicos para que puedan bueno de una vez lo que pasa es que ya saben que a mi la mano como que me tiembla ahí está más o menos ahí está quedando más o menos ok tengo también este queso el queso Gouda que está pero bien delicioso y este lo voy a poner del otro lado en la otra esquina ok y yo sé que esta idea iba a estar pero perfecta perfecta para el día de la madre especialmente que ya poco a poco ya nos podemos juntar un poquito teniendo las precauciones necesarias le vamos a quitar la cera esto es pura cera que protege el queso entonces aquí se la voy a estar quitando con un cuchillo ahí vengo ahí vengo miren esto es pura cera que protege al queso ahí está ok y les digo que este esta tabla con queso está perfecta perfecta para el día de la madre por supuesto que ustedes pueden preparar algo especial de comer de post etcétera pero esto está perfecto pues para un aperitivo verdad entonces voy a echar la cera muy bien voy a estar poniendo mis pas miren ya están todas muy limpiecitas voy a poner unas por este lado están muy chiquitas a mí me hubiera gustado que estuvieran un poco más grandes pero no tenemos que trabajar con lo que tenemos ok aquí la voy a estar poniendo a ver si mira ok ahí está por este lado ya está agarrando toma esto entonces voy a estar poniendo por este lado unas moras negras unas blackberries ahí está voy a estar me cortando estos mini este pepillos diríamos o pepinos salen deliciosos deliciosos ya los tengo bien limpiecitos únicamente los voy a estar cortando y los voy a estar poniendo por aquí yo pienso entonces déjenme aquí los voy a estar cortando sesgados puedes tú cortarlos como en bastoncitos o como tú gustes yo los voy a estar cortando sesgados muchas gracias a las 500 personas que están que están aquí ahí están los pepinitos o los pepinillos salen riquísimos 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 tienen un un sabor como bien fresco estos que son minis y también me gusta ponerlos cuando agua como agua no agua fresca simplemente ponerles al agua les da como una frescura ok ok aquí vamos a estar poniendo este no porque es la cola ahí están tiene que ver un poquito de todo ok un poquito de todo voy a estar cortando miren mis fresas tú las puedes cortar las fresas como gustes las puedes cortar puedes hacer un pequeño diseño como tú gustes si se van a ver bonitas eso sí siempre tienen que estar como bien limpias y bien secas les voy a hacer un diseño que yo hacía con los rábanos hacía muchos años así de piquitos ¿verdad? miren así y les voy a poner este las estas las fresas tengo aquí una tablita de cortar pero lamentablemente pues en la cámara no cabe todo pero ustedes se van a estar dando cuenta de la manera que más o menos estoy ahí decorando miren más o menos pero también nos pueden cortar por mitad por mitad también se miran súper bonitas súper súper bonitas entonces y por supuesto que puedes poner la fruta que más te guste ok voy a estar poniendo también aquí mira unas frambuesas ya bien limpiecitas ahí está muy bien entonces miren tengo estos trastecitos o ramekins o como les llames con el que haces como los flanes algo chiquitito ¿verdad? y vamos a estar poniendo uno aquí y allá y vamos a estar poniendo diferentes cositas en estos trastes yo les digo así trastes ¿verdad? pero probablemente no se le tienen que decir trastes entonces en cualquiera de ellos voy a estar poniendo dos tipos de aceitunas tengo estas aceitunas verdes que tienen el pimiento rojo y tengo las calamata que son unas también de mis favoritas y vamos a estar poniendo en esos trastecitos cerámicas déjenme nada más les voy a escorrir un poquito únicamente del del juguito que el juguito hace unos martines deliciosos unos dirty martinis unos martines sucios así se llama ok mira aquí ya pusimos oh María López ¿cómo estás? bienvenida 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 mi güerita muchísimas gracias por estar aquí espero que les esté gustando esta tabla de quesos y y somos es porque están calladitas si verdad ay dios mío pues fíjense chicos ya vengo de regreso y créanme que le voy a seguir le voy a seguir entonces miren en esta ramekin que está acá va quedando bien bonito bien bien hermoso voy a poner las aceitunas calamatas déjenme le abro por acá porque se me mojaron las manos ya vamos a estar poniendo un poquito el agua por este lado y voy a estar poniendo estos aquí ok a ver espérenme espero que les estén gustando porque créanme que queda bien elegante es muy bonito bien vistoso a la gente les gusta a ver es que está muy cabezona las aceitunas no quieren salir ahí va ahí va estoy sacando un poquito del del julito aunque está delicioso está delicioso eh pero no queremos que se remoje aquí miren ahí están las calamatas y las aceitunas verdes que están rellenas de del pimiento rojo entonces miren también vamos a estar poniendo algún tipo de cacahuates ya sea pistachos cacahuates cashews de las nueces que sean de tu agrado yo casualmente tenía estos pistachos a mí me encantan entonces también los vamos a estar poniendo por aquí en alguna esquinita ok a lo mejor por aquí ahí está nomás uno se tiene que poner un poquito creativo a mí todo lo que está en este board me encanta me fascina la fruta todo las aceitunas este estilo de quesos todo lo que miras aquí a mí me encanta entonces ahora voy a estar poniendo estos apricots como se dicen apricots chavacanos que están bien deliciosos imagínate comerte todo esto con un vaso de una copa de vino una una michelada no una michelada no copa de vino una copa de champaña verdad una mimosa voy a estar preparando unas mimosas miren qué bonito va quedando va quedando hermoso entonces ahora voy a estar poniendo dátiles a mí me encantan los dátiles chicos ustedes no tienen idea están deliciosos deliciosos especialmente para botanear entonces por este lado miren aquí voy a estar poniendo unos dátiles ahí están que acompañan al queso perfecto y también con unas galletitas bien delicioso los mismos ingredientes los puedes estar regando por favor y este si si lo gustas hacer de esa manera verdad entonces miren aquí tengo el prosciutto me encanta el prosciutto lo voy a poner en esta ocasión por supuesto en esta tabla de quesos pero yo les recomiendo si cobran melón ya sea el melón ya sea en el regular o el melón verde así envuelto oh my god una delicia qué bárbaro miren qué bonito está entonces y por supuesto pues que tiene que estar así como que bien delgadito lo puedes hacer en un tipo como acordeón o como tú gustes yo lo voy a estar poniendo así de esta manera pero les digo que trátenlo un día compren el melón el regular o el verde y envuelven el prosciutto híjole qué bárbaro una delicia se los juro una verdadera delicia miren voy a poner unos cuatro así de este lado y va a quedar pero bien deliciosa ahí está y por supuesto cuando hagas tu tabla de carnes frías pues ya que la termines de hacer pones unos platitos chiquitos así de de botana verdad de esos chiquitos este pones algunas servilletas probablemente puedas poner también unas botellas de agua en un contenedor bonito con hielo para que cada quien agarre su botellita de agua si tienen sed a mí todo el tiempo ando con sed a mí siempre me da mucha sed entonces y también una cubetita con mucho hielo y con algún vino que te guste etc a ver dejen tomo un minuto para saludar a la gente muchísimas gracias a todas las personas que se están conectando me da mucho gusto mis comadres aquí están por supuesto Blanca Estrada Quex y más y mi abuelita por supuesto marilolis bienvenida mucho gusto saludarte me da mucho gusto marilorales recetas y un poco más muchas 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 gracias por estar aquí espero que les vaya gustando mucho este board porque en serio que queda riquísimo no nomás para el día de la madre pero también lo pueden hacer para un cumpleaños de algún adulto también pueden hacer esos boards para niños puras cositas para niños verdad pero este en particular pues es para adultos verdad entonces miren aquí por un ladito porque también tiene que haber algo dulce marta castro bienvenida muchas veces por estar aquí este ay con la uña la que no tiene ay no aquí son unas almendras cubiertas de chocolate entonces les digo tiene que haber las carnes frías las aceitunas la fruta pero también algo dulcecito entonces vamos a estar poniendo las almendras cubiertas con chocolate miren ahí está lo voy a poner por este ladito fíjense que yo iba a usar un board redondo que tengo un redondo bastante grande y estaba perfecto porque tiene como un cerquito digamos verdad este pero es un lazy susan ya saben de esos que dan vuelta así entonces dije no sé porque la mejor se va a estar moviendo se van a estar cayendo las cosas pero por supuesto que puedes usar la tabla incluso una tabla tabla pero pues bien lijada y bien limpia puedes usar lo que tú gustes porque como te digo nomás el chiste es ponerse bien creativo entonces ya usamos los quesos ya usamos algo de la fruta las uvas las blackberries las raspberries entonces también voy a estar poniendo miren en este contenedor no aquí está muy junto probablemente de este lado voy a estar poniendo miel la miel es muy importante también en un en una tabla de carnes frías entonces porque puedes poner las galletitas o el pan le pones el pedacito de queso y le pones la miel y wow algo realmente una botanita bien bien deliciosa ahí está no lo vamos a llenar hasta arriba nada más para que agarren la idea más o menos entonces miren pienso que hasta ahí está bien ahí está perfecto ok ahora voy a estar poniéndole tengo varias cosas aquí todavía miren compré esta caja que tiene seis tipos de galletitas de diferentes sabores hay de este de ajonjolí de como se dice rosemary siempre se me olvidó como se dice rosemary romero romero de diferentes sabores entonces estas están perfectas para esta tabla de carnes frías ok o las puedes comprar por separado simplemente que estas que estaban aquí se me hace que estaban perfectas porque vienen de todas miren y de todos los sabores entonces ya nada más uno las va a estar poniendo alrededor de la tabla de de quesos y carnes frías muchísimas gracias chicas por el apoyo se los agradezco ya tenía mucho tiempo pues que no que no hacía mis en vivos y realmente ya extrañaba pero he estado pasando por algunas cosas en la vida pero ya estoy de regreso y para quedarme por supuesto miren me encanta porque tiene con tapadera para si las guardas pues no se te hagan feas miren vamos a estar poniendo estas de este lado espero que aún no se está mirando espérenme 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 a ver déjenme aquí mi mi agua mineral esto me gusta me encanta tomar agua mineral miren ahí puse las galletitas entonces déjenme voy a tratar de subirle aquí un poquito para que de esta manera se mire un poco mejor a ver voy a mover aquí ahí está ahí más o menos se mira verdad ok ahí se mira ok muy bien dice marilolis que delicia muchas gracias muchas muchas gracias a todos ustedes por darme su apoyo les agradezco infinitamente entonces bueno ya pusimos estas galletitas aquí y miren se fijan que tiene este borde la tabla entonces está muy suave ese borde porque así si algo se quiere caer pues eso impide que se caigan las cosas ok entonces miren aquí hay un poquito de espacio híjole no te digo ahí está y aquí vamos a poner estas galletitas sirve de que estas galletitas pues te puedes servir con eso brie verdad buena idea buena idea entonces cuestión con tequila mero la voy a estar poniendo del lado donde hay el queso que tiene cranberry las pues cranberry así se llama así se llama que puedo yo decirles ahí está bueno les voy a estar mostrando otra manera que pueden poner ustedes su salami miren a mí me encanta el salami yo lo compro este en esta ocasión no lo compré en Costco pero yo compro el paquete grande porque me encanta comérmelo como botana así nomás cuando tienes hambre y no quieres ensuciar la cocina que nomás agarras algo así de volada sabe muy delicioso por supuesto lo puedes usar en ensaladas en sándwiches en pizzas en muchas cosas entonces mira nomás lo doblas y lo doblas dos veces lo doblas dos veces puedes hacer esta y te queda más cerradita de aquí si usas un vaso de la boquilla que esté un poco más chico ok entonces puedes poner varias en tu tabla pero también los puedes estar doblando de esta manera y déjenme ver si se va a alcanzar a ver y se pueden poner por ejemplo miren aquí de este lado si se mira si se mira ok entonces vamos a estar doblando varios ¿verdad? varios así y los vamos a estar poniendo pues en toda nuestra tabla miren y si se detienen se detienen porque como tiene esa poquita grasita el salami entonces si se detienen así si los pones juntos ok entonces voy a hacer otro aquí miren ahí está miren ahí está dice no soy cara yo quiero vino de la estela rosa fíjate fíjate que cuando me andaba cambiando blanquita había comprado unas botellas porque ya es que estaba preparando esas cajas con rosas y botellas y mi hijo las miró ahí como que mal parqueadas y las empacó entonces están en la bodega ¿verdad? miren aquí van quedando voy a moverles ahorita la cámara para que las miren porque yo sé que la cámara como siempre pues la estoy regando pero ahorita les voy a enseñar bien 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 ok y ahorita también les voy a estar preparando este unas mimosas unas mimosas la razón de unas mimosas es porque unas mimosas quedarían perfectas para este este cheese ¿verdad? quedarían perfectas por supuesto pues una botella de vino también les digo que pueden poner como unas cubetitas con mucho hielo y así el vino bien a gusto y nada más estar así que se lleva en la cocina cotorreando ahí con la familia una buena conversación entonces y bien a gusto chicos bien bien a gusto entonces ahorita les voy a estar mostrando como estoy poniendo aquí también por esta orillita el salami ok y todavía nos falta otra cosa tengo aquí el james a mí me gusta mucho el james así el que se hace ya saben con los garbanzos pero este me gusta mucho porque este tiene el pimiento morrón rostizado me gusta el que venden en el trader joe's pero la verdad no alcancé ir a trader joe's y aquí donde vivo ahora en san diego no es que me quede muy lejos pero no me queda tan cerquitas ahorita les voy a mostrar chicos no se me desesperen no se me desesperen ahí está por supuesto que también puedes poner algún tipo de cucharita de tenedorcito para que la gente pueda agarrar como por ejemplo esta fresita así con un palillito que se yo un palillito bonito y como te digo pones tus platitos hacia el lado pones tus platitos tus servilletas para que platitos chiquitos verdad para que la gente no se atasque no es cierto no sea porque pues es un aperitivo verdad no es como que no es como que cena entonces miren ahí obviamente no se está viendo verdad porque como siempre la riego miren voy a estar cortando unas rebanaditas de naranja únicamente como que para darle color pero por supuesto que también es comestible este si se las quieren comer verdad por supuesto algo que estaría fabuloso 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 ya saben las blood orange pero no las he visto en ninguna tienda me gustan mucho las que son de sangre así se dice pues así se dice no que sean de sangre pero ustedes saben las que del color de adentro que es un color oscuro como vino pero pues no las he visto chicos que les puedo yo decir entonces pero se me hace que se mira muy bonito con las rodajas de naranja entonces voy a estar poniendo unas rodajas de naranja aquí alrededor entonces miren por este lado ahorita les voy a mostrar porque yo sé que como que no se alcanza a ver muy bien todavía y pues ya saben que yo siempre la riego ok una rodajita más ya tengo sed ahorita me voy a estar haciendo la mimosa se mira hermosa chicos oh my gosh les va a encantar se los juro se los prometo ok miren ahora tengo este el james el que es ya saben con los garbanzos se hace el tahini y todo eso a mi me gusta mucho este mi marca favorita es la del trader joe pero les digo que no fui pero no importa lo vamos a estar poniendo también en unos trastecitos y vamos a estar poniendo de esos cuchillitos que es para embarrar con las galletas y se va a ver bien delicioso y por supuesto que lo vamos a estar poniendo en uno de estos verdad no en un trastezote grande pues como que ok aquí tengo unas cucharas y ahí están se miran bien elegante hermoso se mira y pues yo aquí sola la verdad me voy a tener que atascar miren no lo voy a dejar ahí lo voy a poner en la esquina pero para que alcancen a mirar aquí con la cámara verdad esos pedacitos que están ahí son los pedacitos de pimiento morrón así rosquizado le da muy buen sabor a mí me encantan con galletitas está muy rico o también cuando hacen esos wraps lo puedes embarrar en vez de mayonesa le pones este y queda pero brutalmente delicioso ok ahí está ahí está ok muy bien y ahora le vamos a estar poniendo un poquito de ese pimiento morrón que está ahí arriba encimita miren perfecto quedó a ver déjame ver dice Martita dice chicas me retiro tengo que tengan una hermosa noche muchas gracias Martita por estar aquí te agradezco quien haya venido a apoyarme por favor no sean gachos regálenme su like se los agradezco mucho si me regalan su like mira entonces aquí pusimos el jemes con el pimiento morrón arrostizado y lo vamos a estar poniendo por este lado por esta esquinita que está acá aunque no se mira muy bien acá déjenme ver qué es lo que puedo mover si lo pongo un poquito más para acá ahí está y pongo esas qué rico miren déjenles hago la cámara está en la pura orilla pero está bien porque el chiste es que no esté todo ahí junto ok ahí va quedando chicos ahí va quedando entonces en todo board de de carnes con quesos tiene que haber una mermelada a mí en lo personal me gusta mucho la de higo pero como ya tenía esta de frambuesa es la que vamos a estar usando y se lleva muy bien también con los quesos cuando le pones en una galletita un poco del queso por ejemplo del bril en barras y luego le pones la jalea de frambuesa porque resulta que no tengo no tengo las jaleas que hace mi comadre blanca que están deliciosas lamentablemente ahorita ya no tengo voy a tener que ir a su casa a que me dé una a ver déjenme me hace falta un trastecito para ponerla la jalea yo pienso que la voy a poner en este miren que tal y si la pongo aquí déjenme ver ahorita vengo como siempre ya me volví antes también se me iba déjenme ver le voy a poner mejor en uno de los blancos para que de esa manera este pues todo se mide igual verdad más o menos que haga match entonces ahí vamos a estar poniendo la jalea que tal ay ese naranja huele bien rico huele delicioso a ver la jalea también la jalea o mermelada verdad hay que decir las cosas de la manera correcta ok mira ya pusimos ahí la mermeladita ahora únicamente le vamos a estar buscando mover las uvas las uvas estaban bien chiquitas pero pues así están es que les puedo yo decir ok mira de esta manera ahí están déjame te muevo para acá mira ahí pusimos la jalea movimos las uvas y miren las naranjas que bonitas se miran ahí va quedando ahí va quedando que no se me vaya nomás a caer la cámara la cámara chicos y eso que ya terminamos con todas las que tenía ahí ya tenemos las uvas las blackberries tenemos todo lo que sí puedo poner en la esquina que está de este lado es unas galletitas y ya puse las redondas las cuadradas yo pienso que voy a poner estas huelen delicioso miren estas por supuesto que puedes poner también pan y el pan el que más te guste pero a mí se me hizo un poco más práctico el día de hoy poner estas galletitas y me encantó porque son galletitas de diferentes sabores de diferentes sabores entonces miren lo que vamos a hacer es déjenme muerlas muchísimas muchísimas gracias a las personas que están aquí se los agradezco profundamente miren ya ven que mi mi rosetón quedó un poco abierto porque mi vaso era muy grande entonces le voy a tratar de poner miren así para que no se mire así tan pelón de adentro le pueden poner el james también pero así miren ya no parece rosa verdad no no te digo no pero si se mira bonito ahí está entonces se me hace que ya termina déjenme mover la fruta lo que tengo aquí para empezar a preparar pues la mimosa porque vamos a acompañar esto entonces por supuesto que te digo que puedes poner otro tipo de nueces también a ver vamos a mover para este lado ok mira tengo estos como como se llaman tenedores chiquitos o cucharitas chiquitas entonces le vamos a estar poniendo aquí por por todos lados por ejemplo le puedes poner aquí donde están las aceitunas estas otras aceitunas donde está la mermelada el james ay se mira todo bien delicioso yo pienso que le voy a estar poniendo un poquito más de de mis dátiles me encantan los dátiles a ver nomás unos cuantos aquí ya ya me encantan se me hacen tan deliciosos miren aquí tengo ahí tenía una cajita con dátiles entonces voy a poner unos por este lado y otros por este lado para que se mire así bien ah hola malulu se mire bien hermoso chicos se me quieren salir hasta las lágrimas se mire hermoso 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 ok entonces llenme esta botellita para acá el juguito de oh las estas raspberries ahí están donde está mi toalla tengo un descapare chicos como siempre como siempre ok déjenme ver leer aquí de volada malulu llegó malulu que se ven venida está saludando muchísimas gracias oh my god mamá apetite como estas muchas gracias por que estas aquí como le cambiaste la foto malulu con razón no conocía muy bien ok o a lo mejor se la cambiaste de hace tiempo y no me había dado cuenta mira que bonito se mira mi cheese fork verdad bueno para mi se me hace hermoso precioso se me hace bien bonito creo que tiene un poquito de todo un poquito de todo mira nomás que bonito está ok bueno entonces ahorita les voy a enseñar cómo quedó el cheese board y para estarme preparando unas estas mimosas miren voy a bajar voy a bajar este aquí la cámara miren miren qué bonito quedó por supuesto hicimos el rosete ese ese que pues ahí más o menos salió y miren es lo que les estaba diciendo cuando doblas el salami y luego miren las rodajas de naranja el queso gouda tenemos aquí otros otros poquitos de dátiles la miel los pistachos las frambuesas las almendras cubiertas con chocolate el prosciutto miren las fresitas los yo les digo pepinillos pero pues son pepinos simplemente miniatura y luego aquí tenemos el queso de cabra con la salsa de cranberry las galletitas acá tenemos más salami las aceitunas calamata las aceitunas verdes con el pimiento rellenos de pimiento relleno el cheddar cheese que ya estaba en cuadritos la mermelada más galletitas las uvas realmente es algo bien delicioso y yo pienso que es una excelente idea para el día de la madre o para cualquier cumpleaños de una persona adulta pero para el día de la madre y como están mucho en tendencia yo pienso que a a todo el mundo le va a gustar yo pienso entonces miren nada más les se los quería enseñar muy bien porque el paso siguiente va a ser prepararnos las mimosas ¿verdad? y te digo que también puedes acompañar este cheese board con este oh claro que sí con este algunas botellas de vino o algunos tragos etcétera 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 ok entonces voy a estar quitando el board para hacer campo para preparar las mimosas chicas a ver déjeme muevo la luz quiero no regarla chicas ya tanto año ya debería de enseñarme es que todavía tengo problemas con las manos chicas entonces es por eso entonces miren vamos a poner esto aquí ahí está mi gatita it's me ok voy a poner a quitar el board ahí está no que se que se mire nomás la boca pues no imagínense ok miren aquí tenemos esta botella de champaña no es el mejor champaña es el mejor champaña pero you know vamos a abrirlo miren no tenía lo de adentro me fijé primero porque imagínense que pecado entonces ok voy a estar usando esta flauta mira oh thank you so much esta flauta para poner mi champaña oops super bubbly es que saben que chicos yo soy muy tosca para muchas cosas miren ok muy bien y ahora ahí está le iba a poner un poquito de jugo de cranberry pero si está bien le voy a estar poniendo un poquito de jugo de piña ok miren déjame le tomo un poquito porque no creo que se me acaba y como yo me la voy a tomar verdad miren ahí está tú puedes combinar tus mimosas no necesariamente tienen que ser todo el tiempo con el jugo de naranja mira que bonita quedó ok ahí está entonces les vamos a estar poniendo miren unas frambuesas miren qué bonita salud cita de la buena comadres comadres y compadres miren nomás qué hermosa ay Laurita cómo estás bienvenida muchísimas gracias que estés aquí te perdiste de una deliciosa receta de un una tabla con quesos y con con este carnes frías salud salud y toda la buena a ver qué tal oh my god chicos esta champaña la verdad es chafa o sea no es acá de abolengo y está buena estoy sorprendida sorprendidísima al ratito estaba no te preocupes no hay ningún problema mira salud hombre qué lástima que nadie vive cerca donde yo vivo porque esto está delicioso oh my god delicioso me voy a servir un poquito más pero en serio esta es súper chafa o sea chafa chafa y miren ahí está y pues miren bien preciosa bien elegante miren déjenme les muevo para acá déjenme les muevo para acá para que dónde está la luz ya están viendo nomás los trazos el tilichero que hice a ver no no se mira ok anyways ahí está ya ok pues no sé si sepan pero yo me estuve me moví me moví de casa este ahora vivo en san diego estoy aquí en san diego y pues el tilichero lo tengo en bodegas en bodegas es una es una pero esa es una de las razones que también no estuve haciendo mis en vivos pero déjenme decirles que de hoy en adelante se los juro que ya no voy a fallar con los en vivos me encantan mis en vivos y extrañaba muchísimo muchísimo hacer mis en vivos muchísimas gracias a las personas que siempre me han apoyado en mis en vivos créanme que de todo corazón mírase me mira la frentota no por la señal oh my god dice yo también Mariluz ok a ver déjenme agarrar el ipad para mirar se están saludando entre ustedes dice que rico salud muy bien ok muy bien Doris Vargas si mi amor me miss you too hey me encantó este little video que hiciste en tiktok y en instagram que estás bailando con tu niño y cuando estás bailando super cute super cute muchas gracias por estar aquí Doris Vargas es que ustedes me quieren comadres comadres y compadres me quieren de veras que se los agradezco de todo corazón que pues a pesar de que me desaparecí por algunos meses y gracias a dios estoy viva tanta gente que murió lamentablemente con todo está pasando en serio que es cosa de dar gracias a dios porque tanta gente que si se fue la verdad y este y no importa lo material no importa nada lo que importa es que estamos vivos y no y no ando pero esto es una delicia les voy a enseñar la botella porque yo la miré dije ay no está bien chafa pero dije bueno pobre la situación pero miren no me están pagando pero es esta y está bien rica y con el juguito de piña no pensé que fuera está tan rica salud comadres y compadres i've been watching you at work oh thank you so much don't get in trouble for me for me no te digo que ya no tengo los frenos pero toma nada si no puedo pronunciar ramirez ramirez como estas muchísimas gracias que estés aquí me da muchísimo muchísimo gusto dice comadre ya llegué donde andaba se me conseguí volver a la peda no alobar rido pues es que me pasaron muchas cosas entre ellas no me estaba muriendo ni tenía covid ni nada es que me estaba moviendo de casa y ustedes saben que es un procedimiento muy largo y hubo muchos problemas problemas de salud etc pero ya estoy aquí estoy bien estoy al 100 déjenme contarles algo que hice el día de ayer fui a la ciudad de encenada a visitar a mi amigo el torito cocinero enmascarados que se los recomiendo muchísimo tiene un canal realmente que le falta mucho amor le faltan más suscriptores porque sus recetas son deliciosas yo cuando lo descubrí hace como un par de años yo dije dios mío es que todas las recetas me encantaban pero bueno les cuento fui a visitarlo allá me llevo a una playa donde estuvimos haciendo una colaboración y tuve un momento súper súper feliz en mi vida en serio que me la pasé súper suave le agradezco mucho y te mando un saludo amigo a mi amigo el torito cocinero enmascarado por favor síganlo síganlo tiene su canal aquí de youtube tiene su cuenta de insta y tiene también su cuenta en facebook y también a mí chicas miren tengo instagram tengo tic tac tengo youtube tengo mi grupo privado tengo mi grupo privado en facebook y tengo mi fanpage en facebook under cocinando con sabor todos es cocinando con sabor y les voy a agradecer muchísimo muchísimo si me apoyan por allá subo fotografías historias este recetas videos etcétera 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 gracias por estar aquí a ver qué dice congratulations on your house oh honey wait it's just not mine estoy en la casa de mi hijo esta es la casa de mi hijo en san diego dice dile si andaba de gira artística si andaba de gira artística wow si fuiste desencenada habías pasado por la casa de mis papás mira me fui ya sabes que lo que cruzas luego luego a mano derecha está la carretera de paga entonces si pensé llegar a rosarito la verdad porque tenía hambre no había comido entonces quería darme una vueltita pero la verdad ya me estaban esperando yo los iba a mirar en un lugar a las 11 de la mañana y pues ya iba pues no tarde iba con tiempo pero ya no me quise entretener pero ahora lo que es bueno aquí es que voy a estar yendo vamos a estar este haciendo colaboraciones videos juntos etcétera y vamos a estar explorando muchos lugares muy bonitos que están la baja vamos a estar yendo próximamente a un lugar muy bonito donde hay pues un montón de mariscos vamos a estar cocinándoles a ustedes en la playa tenemos varios planes entonces pero para mí también me encantaría llegar a puerto nuevo me encantaría llegar a calafia a Popotla a Rosarito todos esos lugares bellos créenme Ramírez Ramírez que eventualmente lo voy a hacer porque tú sabes todo lo que pasó con el COVID y eso pues yo en realidad yo no salía para nada más que a la tienda incluso dejé de trabajar pero sí ya con con mucho cuidado ya agarré mi segunda dosis de la vacuna pero eso no tiene nada que ver ¿verdad? está más o menos mija gracias pero no es mío aquí ni para qué voy a decir que es mío no es mío es de mi hijo es de mi hijo nada más él vive en Los Cabos vive en Los Cabos Ciudad de México en Oaxaca aquí en San Diego que es suave ¿verdad? entonces y él me está haciendo el favor aparte que siempre ha patrocinado mis videos me ha apoyado económicamente de muchas maneras este y pues sí aquí me estoy quedando de agorra la verdad salud comadres y compadres esto está muy rico si está dulce pero tiene sabor o sea está bueno esa cocina para pegar un cumbión sí aquí mira sí pero no no creas no creas no puedo hacer tanto concha porque pues no es mío o sea estoy aquí pues de agorra literal así es de que ya les digo chicas dicen aquí te asóciate te quiero te quiero te quiero hey no se engachas chicas regálame su like por favor yo me tengo que enseñar a pedir el like tengo y por favor regálame su like es muy importante para mí ¿saben por qué? porque de esa manera YouTube a ver si se anima a distribuir más mis videos ¿verdad? si me hacen el favor es muy importante para mí también quiero decirles que he estado muy activa en mi canal muy muy activa he estado subiendo recetas constantemente que para mí se me hacen muy ricas y hay unas que son como muy básicas como la receta que hice de la gelatina de mosaico es algo bien básico y probablemente muy fácil de hacer pero yo pienso que también hay gente porque me han preguntado hay gente que realmente no sabe hacerla por eso como es algo básico lo quise poner en mi canal entonces pero si he estado subiendo en todo el mes de la semana santa y todo eso estuve subiendo recetas de mariscos hice un ceviche bien delicioso de atún fresco pero en serio chicas bien delicioso con pedacitos de naranja de mango hice una salsa tremenda que con aguacate si bien fresquecito uff queda pero bien deliciosa bien bien delicioso entonces no se engachas échenle un ojito ahí a mis recetas dice revire la mire ya verdad se te extrañaba tus videos del viernes locura viernes doctor peda que si estaba subiendo videos pero y un tiempo durece en subir chicas pero no 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 ya estoy de regreso ya quiero echarle muchas ganas y quiero traer nuevo nuevo contenido nuevo contenido que espero que la verdad sea de su agrado y espero que me sigan brindando su apoyo aquí los viernes voy a tratar no les prometo nada voy a tratar de hacerlos a las 5 de la tarde porque ahí las comadres las amistades los familiares me dijeron que era como más mejor más o menos a las 5 de la tarde entonces voy a tratar de hacerlo a las 5 de la tarde y este porque creo que a las 7 ya era muy noche y todo y uno se ponía ahí en fe entonces sí voy a tratar que sea a las 5 de la tarde y no sé si recuerdan que también tenía mis en vivos en la cocinadera con Angie los martes pues también voy a tratar de retomar ese a mí me encantaba mucho más o menos a mediodía que preparara que preparaba lo que cocinaba al día a día ¿verdad? entonces pues sí más o menos así está la cosa dice sea la hora que sea que estamos al 100 oh muchísimas gracias es lo que quería oír muchísimas gracias de veras por todo el apoyo qué bárbaro me da muchísimo muchísimo gusto que estén aquí apoyándome ok chicos pues yo pienso que me voy porque tampoco no los quiero arratar este voy a estar poniendo video y fotitos de mi cheese board de mi tabla con quesos y carnes frías porque estoy enamorada pienso que quedó bien bien precioso espero que se animen a hacerlo para su familia por supuesto como les digo es las este ingredientes que a ustedes les guste y dependiendo si es para el día de la madre el cumpleaños del esposo de la esposa etcétera yo pienso que es algo muy rico y se antoja estar ahí picando a mí es lo que me gusta como diferentes cosas como chips en salsa cuando uno le ponen el chips en salsa que yo me acabo el chips en salsa entonces aquí tiene todo lo que a mí me gusta los pistachos la fruta todo eso es algo delicioso a ver qué dicen qué dicen aquí dice mi comadre dice si los martes un chile de papas y unos tacos de queso salsa para el comagete ya lo mor ya lo morí si voy a ver que voy a ver qué hago voy a ver qué preparo porque miren yo digo una cosa que voy a preparar y luego preparo otra entonces voy a ver qué preparo y por supuesto vamos a estar en vivo los martes si Dios quiere a las 12 del mediodía y les voy a estar preparando lo que vaya a estar comiendo ese día algo rico un pollito con una salsa un arrocito una ensalada probablemente ay claro ay reina sí mira la otra vez si te hice caso nada más que la verdad fui a Costco y estaban uff tres langostitas como más de 60 y tantos dólares dije es ridículo porque yo he comprado antes como en Bons y no están tan caras entonces déjame buscarle te lo prometo que si las hago aparte pues imagínate incluso sabes que se me antoja como los burritos también que te hacen en Puerto Nuevo con la tortilla grandota de harina y le pones algo bien simple nomás los frijoles el arroz la langosta la mantequillita y la salsa y te haces un burrito uff una delicia voy a tener que hacer un vlog de Puerto Nuevo te digo que ya casi me bajaba nada más que estaba en la carretera de paga pero para la otra que vaya definitivamente es una delicia lo que preparan ahí dice mi blanquito dice no te había visto Ramírez Ramírez te quiero que te quiero te quiero burro de langosta de cabrón miren y me di parece que no pero si me quemé un poquito no moralmente pero físicamente si me quemé un poquito el día estaba precioso en serio que es como en serio en serio en serio como un mini Cabo San Lucas mini verdad muy bonito lugar muy amable la señora que estaba ahí de encargada hay baños hay restaurante hay las palapas sillas los barbecues la vista hermosa me encantó yo definitivamente voy a estar volviendo a esa a esa playa que dice mi 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 marilulu marilulu malulu perdón ya no tengo los frenos pero se me atora toman dice como sabes yo ando muy atrasada regresando visitas pero trata de andar por ahí te quiero yo también te quiero mucho amiga y tú sabes que también a mí me gusta lo que ustedes hacen en su casa cuando cantas con el señor Mario me encanta me encanta y me siento por horas a verlos o me duermo y luego me despierto y los miro pero en realidad mi mente no estaba ahí en los últimos días el pescado se miraba delicioso fíjate que sí Torito está preparando un video mija está preparando un video porque es un jurel un jurel enorme recién pescado él lo limpió ahí lo partió le sacó todo o sea todo 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 lo hicimos zarandeado bueno lo hizo él verdad y créeme que era una delicia una delicia yo me aventé un arrocito así bien rico con camarones un guacamole así sencillo pero todo muy fresco muy rico nomás así para botanear y todo y créeme y la compañía de buenas amistades créeme que el Torito es un caballero súper amable súper lindo o sea excelente persona espero que vayan también y me visiten a mi Torito porque en serio en serio oscuro 100% sus recetas se le va a caer la la quijada hasta el suelo unas recetas realmente deliciosas algo diferente no lo de siempre lo que todo mundo pone no algo realmente riquísimo los camarones cruzazul ya los tengo no sé si los preparé en vivo o no sé si cómo los preparé pero ya los tengo ya los tengo y los acompañé creo que con ensalada y con arroz saben cuáles van a ser los que voy a estar preparando que la gente que híjole porque la gente me dice ah esa vida está muy largo y yo les digo ya es que eso me digo a unos tacos de camarón que tengo dorados entonces la gente llevan muchas personas sincero que muchas personas que me dicen nada está muy largo está muy largo entonces los voy a estar haciendo editados probablemente la semana que entra para ya presentárselos porque si la gente me o sea no me ofende para nada que me digan pero la gente a veces no entiende que este tipo de videos son videos largos verdad donde la gente está cocinando en vivo que es totalmente diferente que cuando uno hace a los videos editados como se llama el canal se llama Torito Cocinero Enmascarado y en serio en serio en serio que tiene todas las recetas que mires te lo juro te van a encantar te van a encantar te lo digo en serio a ver dice que más dice oh es que aquí tiene el ipad tiene acción retardada me choque agachando agachando dice yo allá me comía unos quesatacos de camarón súper deliciosos pero por supuesto es que hay tantas cosas ricas hay tantas cosas y es que te digo yo como me metí a la carretera de paga entonces si me hubiera ido por el camino viejito el de antes pues si hay muchos lugares donde llegar que comes que un coco que esto que el otro este entonces ay muchas gracias Ramírez Ramírez entonces pero yo tenía un horario que tenía que estar en la encenada por eso ya no me quise bajar para acá pero te digo definitivamente si voy a estar este yendo y les voy a estar blogueando para que miren que que bonito lugar y que rico se come allá en Rosarito muy bonito y muy buena gente todos muy buena gente y nada más el tilichero estaba limpio nada más que es lo que cuando estaba haciendo el cheese board oh gracias claro que sí gracias Ramírez Ramírez eres muy 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 amable dice si te puedes bajar en el lugar donde dice primo tapia claro yo son des ahí mismo tienes acceso a subirte capaga oh no 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 si si yo sé no no yo sé pero te digo que como ya tenía un horario y no me gusta llegar tarde chicos llegué temprano tenía un horario ya como 15 minutos temprano y no la pasamos que va pero sí así les digo díjenme vivo lejos muchísimas gracias por estar aquí se los agradezco de todo todo corazón este apóyenme en mi instagram en mi página de facebook en mi grupo privado en mi tic tac ibas con horas y para la otra de 10 de re no si no y si va relax porque en realidad me lanté temprano aquí pues de aquí a la línea está bien cerquita o sea la frontera este me fui por mi café le llené el tanque tanque a mi carrito y así verdad pero anyways ya les digo chicas ok chicas muchísimas gracias por haberme apoyado se los agradezco muchísimo 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 espero verlas aquí el martes donde voy a estar preparando algo algo rico algo sencillo algo que cocino del día espero que me brinden su apoyo y también voy a estar haciendo mis en vivo los viernes en punto de las 5 de la tarde muchísimas gracias bye bye